Superbricks, empresa familiar de 56 años de trayectoria en el diseño y fabricación de maquinaria y plantas completas de procesamiento para la agroindustria. La innovación para Superbricks es la capacidad de cambiar rápidamente aprovechando las oportunidades, las tendencias para satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes logrando ser una empresa más rentable. Cuando vimos la propuesta de la Cámara de Comercio para participar en el programa nos dimos cuenta que era un programa muy completo de varios meses y con una continua revisión de las metodologías, de los trabajos que se hacían y vimos que además estaba acompañada por unos expertos de talla internacional y nos pareció que el costo era muy bajo para la cantidad de beneficios que íbamos a recibir. O sea que la oferta de valor era muy alta y la inversión era muy baja. Entonces era casi ilógico no participar. Participar en el programa fue muy interesante. Sentimos que tenemos muchas cosas por mejorar así seamos una empresa altamente innovadora. Precisamente al estar con proyectos de innovación tan diversos identificamos formas de mejorar nuestro sistema interno de gestión. Nosotros lo que desarrollamos fue una máquina que con procesos naturales de radiación de luces con unas frecuencias especiales logran detener el proceso de incubación de las larvas para que no se conviertan en insectos y no se presenten tantos rechazos en el producto final. Ganamos el premio de BIC Boston Innovation Gateway en el que nos regalan dos horas de asesoría extra y ganamos el premio de la asesoría personalizada de Colciencias. Durante el programa definimos los 10 mandamientos de innovación para Superbricks y los tres principales fueron que en Superbricks la palabra no, no está permitida. Otro mandamiento es que cualquier colaborador puede ser un líder de transformación interna y además el tercer mandamiento es que a partir de toda crisis se pueden presentar oportunidades de cambio y mejoras. Aquí vemos las crisis como oportunidades de transformación.